muy buenas tardes estimados radio oyentes bienvenido una vez más a este su programa el sonido de miami que ya hace 8 años que empezamos aquí en la actualidad 1040 tratamos de traer esta música que comenzó en miami que en los años 60 de inmigrantes que vinieron primero de cuba y después de otros países y hoy conmigo tengo a un par de caballeros good looking los dos aquí tenemos a tony abril y tenemos a tony pérez que tu primer nombre es vino luis antonio luis antonio luis antonio y los dos son parte del cómo se llama el grupo son para mi gente son para mi gente mi gente de dónde salió el nombre de ese es un día estábamos conversando en casa de mi amigo tony mi tocayo y entonces que tú has estado en mi casa estoy estar en tu casa estábamos ahí oyendo música y conversando de temas musicales y de buena primera él como que le viene a la mente algo para mi gente o tú pudieras te recuerdas eso tony sí porque estábamos oyendo una música y entonces una persona hizo una guía una improvisación sonera y y la persona dijo son para mi gente no sé qué cosa y bueno qué instrumento tú tocas bueno yo tengo el privilegio de tocar el instrumento nacional de cuba que es el 3 y tú yo toco la trompeta como primer instrumento y ya no también no me gusta mucho la la percusión menor aunque con ayuda a mi hermano y estás cantando y tocando la no cantando no ahí sí ahí sí te la debo entonces qué bueno que el grupo consiste en cuenta de cuántos músicos bueno somos 66 me quiere decir los números cada uno de ellos así como no está juan carlos juan carlos y el apellido el cantante que está bien me imagino él canta bien te encanta bien y el apellido no lo sabe que el segundo el segundo es laida piedra una muchacha la otra cantante que tenemos en el bajo gilberto toca percusión también y el verte por el apellido gilberto no de gilberto no roque 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 yo creo que yo conozco a gilberto aunque y queman cuánto tiene ahí bien no tiene aquí el piano no no de momento no estamos 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 probando estamos probando a uno bueno que es importante eso cualquier cualquier pianista que que quiera tratar esta gente por favor llámanme para yo darle el teléfono de ustedes y entonces que se comunique con esta gente estamos buscando un pianista están probando uno estamos probando así menos tienes que buscar más pero hay no sirve tiene que buscar otro claro que se sabe entonces si por cuánto va estamos no ya tengo 6 1 2 3 4 5 está mi hermano marcelo marcelo obrero ok y el otro son 6 ok yo no ya yo te dije tú estás en el segundo allá doctor el toni oye me ven acá de dónde son de dónde eres tú de la de la habana en qué barrio bueno nací en el barrio del cerro que es el cerro tiene la llave se hace y tú de dónde eres bueno nací en la quinta canaria municipio arroyo naranjo en la hora de un naranjo guau y ese es bien famoso y ahí nació el gran el gran presidente el gran presidente cubano y después se lo digo porque hoy hemos terminado el primer segmento y vámonos ahora con la primera el guajiro natural vamos a hacer este programa recordando a polo montañer porque ellos son unos fanáticos grandísimos de polo montañer entonces todas las canciones que vamos a tocar van a ser de polo montañer porque después ustedes las van a grabar bueno regresamos para el segundo programa 321 bueno regresamos a nuestro segundo segmento aquí con el contorno y abril y luis antonio pérez ok y hablando sobre cómo se conocen ustedes se conocen en cuba o que en el exilio no conocen nos conocimos aquí en el exilio en el exilio esa fase sí 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 oye entonces como como se hicieron amigos no será por la música se hicieron no hicimos amigos y por la música obviamente sí obviamente y si han mantenido alguna vez ustedes se dieron que eran músicos no teníamos siempre esa 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 ese visito siempre de poder formar un grupo de formar un grupo bueno a veces cuando uno llega aquí como que se enfría desde el punto de vista musical en el caso mío quizás sea un poco ridículo decir la cantidad de años que estuve frío desde el punto de vista musical entre comillas hablando yo estuve aproximadamente 30 años sin sin hacer nada de música imagínate que estabas haciendo no porque me dedicaba a otras cosas pero siempre la música se lleva el músico nunca 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 de ser músico con la ayuda de tony empezamos a conversar no bueno abrigo porque no no hacemos un grupo empezamos ante la pandemia ya me siento que no es fácil triunfar aquí lo que pasa que ese tipo de de grupo que ustedes están formando que es probablemente un sexteto es bien no hay muchos alrededor hay uno que son de acosta que ya lo entrevisté aquí hay pocos grupos porque el grupo de vicentico también que se organizó pero no han no han florecido so ustedes para esto tienes que como yo te decía anoche tú tienes que venderte a ti al grupo y a los músicos si precisamente nosotros fuimos a tocar a un lugar en el downtown en el fine wine fine wine y entonces ahí habían varias personas entre ellos algunos funcionarios de cultura del condado y una muchacha que tiene que ver con eso nos alabó mucho el trabajo que estamos haciendo porque nos dijo oye el grupo usted es muy interesante porque ustedes están haciendo algo completamente distinto de lo que hacen los grupos nosotros trabajamos mucho el acople de voces no le cogiste el nombre a la mujer nos dijo la muchacha y creo que tú apuntaste en abril ese día la mujer no pero la dueña la dueña de monica la dueña monica si tiene contacto porque es en contacto con ella porque ella no puede ayudar usted a venderse que es importantísimo ok y entonces y bueno ustedes han grabado un solo número que lo vamos a tocar aquí no si no si lo que yo quiero que ustedes yo le estaba diciendo que no tienen que ir a un gran entonces un productor pueden ustedes mismos pueden grabar un con un buen sonido pueden grabar un número o varios números hacer un cd me lo ven en flash en el tape y yo se los paso un cd más o menos porque usted tiene que ver lo que como van a sonar y eso es importantísimo estamos ya hemos terminado el segundo segmento aquí hay que mandarse a correr aunque el segundo es colombia tremendo número que escribe todo este número escribió por la montañera esto se lo dedicó a colombia porque colombia fue donde se hace el famoso bueno regresamos el tercer segmento aquí con con tonio abreo y luis antonio pérez que son parte del grupo son para mi gente y tú llevas me dijiste 30 años que no o no en miami no no 19 19 y tú llevo 11 11 son bueno bienvenido pero ya son ya después de 11 años a 10 años ya son ya ustedes se consideran como parte de mayamense sí señor qué tipo de educación tienen ustedes no pero universitario tú eres pero universitario tú también bueno no yo estudié licenciatura en pedagogía musical oh my god que eso no lo estudia mucha gente a los primer agente de que de la entrevista a mí en 18 años que me dice eso fíjate si es verdad y tú terminaste solamente lo que es pero universitario pero universitario que aquí allá le llamaban como así mismo el premio citario y si aquí lo que es el college es lo que es con el colegio de dos años exactamente ok entonces ahora tienen cierta preparación porque lo malo cuando tú no tienes preparación ninguna eso es bien difícil alguno ustedes compositor o no si yo soy compositor y he dirigido que está también a mí ha pegado con un número con alguien o no no todavía estoy precisamente estábamos conversando abril o porque quiero ver si puedo inscribir alguno de los números entre ellos una guaracha que es compadre y no juegue con eso que quiero ver si me la puede cantar lice moral bueno y sé yo la tengo invitada aquí creo que viene la semana que viene así casualidad lice es tremenda sin nuestra tremenda buenísima es una de las mejores que sí ya yo le mandé un text si me confirma me la traigo la semana que viene a mí es ella como el esposo oye entonces tú has escrito algo no 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 tú no eres es que también para hacer el compositor tienes que tienes que nacer compositor además eso tiene que ser poeta uno puede ser compositor sin ser poeta bueno yo gracias a dios tengo un cuaderno de poesía que se llama algunas partes de mi alma que todavía no lo he puesto para que me lo dicen vamos a ver si tengo la suerte que me dictan ese cuaderno de poesía y eso cuántas poesías son en un cuaderno que está dividido como en seis o siete partes bueno fíjate yo tengo un publishing company en herencia siempre su interés en magazine que el magazine más antiguo de miami y de historia de cuba todo en colores si tú me lo pasas todo a un a un hard drive yo te lo yo le pago al policía 200 dólares eso es lo que te va a costar aunque nosotros lo publicamos por amazon y después la gente compra los números que tú quieras y si lo compras por mediación mía nada más te cuesta el costo del 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 productor que soy yo sale cinco seis dólares más o menos por libros yo tengo que hacer eso tengo que hacer el pasarlo hay que sentarse a hacerlo yo he hecho cinco pero yo he hecho cuatro libros estoy escribiendo el quinto porque hay que sentarse la gente no se sienta del libro de poesía o de historia de cuba de todo del exilio cubano toda la música desde que llegaron los primeros cubanos aquí no sólo aquí desde que llegaron a principios de del siglo 19 que vinieron aquí entonces los míos uno vendió 10.000 copias el otro vendió dos de ellos 5.000 y el otro que es la historia de mi familia mil dólares mil copias bueno gracias el hoy por haberme dado ese dato si te moviliza y te lo hace y yo te lo publico aquí hoy me vamos ahora con la tercera canción como nunca nadie esa es por la montaña también tremendo número y yo soy un loco de 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 polo montañera son maravillosos bueno regresamos al cuarto segmento aquí alejandro nos manda a correr siempre por eso bueno pues terminamos rápido aquí estoy con el grupo son para mi gente un nombre que es distinto y creo que por eso lo escogieron ustedes están localizados en quien el marcha es importante saber todo en qué área tú vives en el área de en la ciudad que progresa en el área y yo vivo cerca de ti yo vivo en southwest si tú vives en las aguas y así yo estoy en son 6 de la 87 avenida un área bastante conocida entonces los planes de ustedes yo le dije a él los otros y el número uno se tiene que dar a conocer como que es lo que he hecho yo desde que empecé y todo el mundo probablemente no conozcan a papas pero a mí me conocí eso es importante porque lo único que tú tienes que venderte es tuyo te lo decía las otras noches ustedes y el grupo porque si ustedes van a triunfar tú tienes tú tienes que venderte tú y a tú y a todos los compañeros tuyos y decirle que son los mejores tú toca el 3 eso es lo más difícil y el más importante de todos los instrumentos cubanos después del piano y el bajo bueno hay un hay un hay un estribillo que dice sin 3 y bongo no hay eso sí eso lo cantó la aragón si ese es un tremendo número el 3 algo espectacular ahora lo ha cogido puerto rico lo están hasta en venezuela están tocando el tren ahora bueno yo le doy gracias a dios y le doy gracias al 3 porque yo estoy aquí en eeuu gracias al 3 un americano que yo me vio tocando el 3 cuando yo tocaba en el ceteto típico de zones allá en cuba y le encantó la forma que yo tocaba y me dijo no yo cuando tú vengas para acá yo quiero que tú toques en mi banda y entonces éste trajo él fue el que me puso el affidavit support y solamente lo vi dos veces lo vi la primera vez que fue allí a ver a ver el grupo y me vio a mí y entonces me invitó a una cena al otro día que ya venía para eeuu y entonces yo fui a la cena y eso fue en cuba eso fue en cuba y me dio todos los datos de él y entonces cuando ya me tocó la parte de venir para acá que me dijeron en la oficina interés no pero señor usted no puede viajar a cuba porque usted no tiene affidavit support me acordé del americano y le escribí y afortunadamente el mensaje le llegó porque allá bloquean todo el mensaje y él lo recibió y él estuvo anuente para la vida que tiene un poquito suerte eso sí ahora es más canosa y bueno hay que trabajar duro puede que tener un poquito suerte también yo he hecho cinco grabaciones con la banda de él que se llama jammer bellich que es una banda música country y yo le hice parece que él quería insertar fusionar la swing y son el sonido del 33 33 y la cosa creyó en eso uso y uso la guitarra guajira para él incorporó condición buena vista social club seis cinco grabaciones con él y bueno tiene copia de eso no la tengo en la casa la tengo que es bueno que bueno oye me hemos terminado este hemos terminado el el tercer segmento vamos para el cuarto ahora ahora vamos a escuchar un bolero hemos terminado el cuarto un bolero también de de pueblo montañero no decir los segmentos y nos vamos con lo que pasa que hay que hay 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 que hay may ser conocen 20 2 bueno regresamos aquí al quinto segmento nada menos que con con historia abreu que es el manche y director me dijiste que tocas trompeta y la percusión pequeña que son el cuido de ser la maraca todo lo que sea no canta que es muy extraño con un percusionista de instrumentos pequeños no cantes pero y tony el auditorio para que tú tocas el 3 y hace voz y hace voz y hace coro no si yo con la tercera o si yo canto bien porque yo estudié canto la verdad entonces pues no puedes contar como solista no si como no bueno nosotros hemos hecho algunos trabajos él y yo a un dúo como parte del mismo de un de una posibilidad más de grupo porque hemos tocado como duvet tocando percusión y otro cambio el 3 y cantando es importante que es importante todo lo que ustedes toquen graben es es importantísimo por ejemplo mira hay una de las cosas que todos mis programas desde el 2008 que yo he hecho están en youtube yo tengo más de 150 programas radio 176 en la universidad de miami 180 programas de televisión y todos los comentarios habidos de los cuatro cuatro canales en youtube y porque quiero que quiero dejar un legas aquí que cuando yo me muero la gente sepa lo que he dejado que sobre todo la historia no sólo de la música cubana pero la música de américa latina también sobre todo la gente más o menos del caribe la gente que que son caribeña y que y que han tocado el son la guaracha y en eso tenemos que incluir también a todos los oricos también que que de allá de nueva york que fue que fueron los que empezaron el movimiento del feeling porque el feeling no es un género y la gente está equivocada del feeling no del del de la salsa de la salsa no es un no es un género como el fin no es un género tampoco entonces siempre trato de 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 guardar todo entrevistar a la gente sobre todo el que no sea cubano porque lo que pasa en miami es que la mayoría de los de los músicos son cubanos entonces tú me ves a mí tratando de buscar músicos de otros países para para poderlos traer aquí y sí porque no hay que aquí es mucho el 50 por ciento del condado es son cubanos son latinos no cubanos si el otro 50 por ciento cubano y descendiente cubano entonces yo trato de de mezclar todo toda la música para que la gente escuche también la música de sus países también que es importante maestro a propósito que usted dijo todo lo que es la música cubana yo tengo pensado no es que no sé si yo te he dicho algo de todo pero yo tengo pensado en ver si podemos incursionar en qué cosas ejemplo yo toqué en el set de dos típicos de sones que utilizan instrumentos originales de son como la botija y la marímula yo quisiera incorporar hacer alguno que otro número con esa con esa esos colores son sonidos entonces maestro para si algún día usted quiere dar alguna conferencia relacionada con la música cubana puede contar con nosotros yo doy bastante conferencia he dado 60 incluyendo en israel no yo la conferencia en todos los lugares con los diferentes géneros musicales y hablo sobre ellos y pongo los mejores intérpretes de esas canciones se desea alejandro hizo un documental que está muy bueno donde usted usa la marímula y se usa también es bueno hemos terminado ya el quinto segmento y vamos a otra canción de polo montaña y cante cante tremenda canción también oiga ese tipo está fuera en los performance de nosotros cuando llegamos a esa parte cante en todo el mundo canta también el público lo que vamos en tres dos bueno hemos llegado al sexto segmento déjame decirle yo hice un programa aquí en actualidad con con ricardo brown y con tejera rodríguez tejera sobre polo montañé y la gente no no paraba de llamar man yo decía yo pensé que este hombre estaba desconocido y en lo contrario yo creo que es el programa donde más más audiencia hemos tenido nosotros es importantísimo eso sí o sí en el homenaje que nosotros hicimos a polo montaña en el bambú restaurant el público que estaba ahí estaba eufórico pero tiene que anunciarlo bien tienes con cada manera tienes que anunciarlo todo por facebook no hay nada que que vende más que el facebook y el instagram bueno ok yo todo lo que hago lo pongo en facebook yo no hablo con nadie en facebook pero todo lo pongo en facebook porque quiero que la gente se entere las conferencias que estoy dando y tú sabes y es importantísimo para ustedes para el desarrollo no sólo como músicos también la gente que son músicos quieren ser conocidos también tú sabes como la mulata del sabor ella nos ha ayudado mucho en eso porque nos ha dado muy bueno del giro oye si eso es importantísimo el desarrollo que tú puedas tener como músico y que la gente esté con nunca que usted este tipo luce muy bien todavía entonces tú eres casado soltero casado casado entonces está está fuera de circulación no produce bien no 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 si no quiere se le tira arriba y tiene unas hijas de verdad preciosa unos hijos pero cuántos tienes cuatro y tú yo tengo tres hembra yo también tengo tres hembra si las hijas de eso muy bonita porque también la esposa de él es muy bonita de verdad la morena muy bonita oh my god es que las morenas son lindas si si déjame decirte que wow que no aquí déjame decirte que miami es un lugar tan espectacular el tema de este no hay nada como miami de carlos oliva el tema de miami el me lo prestó hace ya ocho años y lo tocábamos y la gente le dice que el oye que uno está el programa tuyo que tú haces con ser pero y dice me no no yo no el programa de ser pero yo era más que aprender la música si él lo hizo con javier luís piloto el mejor compositor que ha salido de cuba en los últimos 100 años entonces te digo estas cosas porque estoy tratando de que ustedes se desarrollen no puedes venir a eeuu gustarte la música y quedarte atrás sin si fallan bueno fallaron pero tú tienes que intentar el que no intenta no triunfa obviate de eso yo siempre voy yo vivo en miami y yo tú sabes que por ahí hay muchos lugares vaya de restaurante y con música vivo es y yo siempre salgo con mitad mi tarjetero por la tarjeta del grupo y siempre estoy o sea que yo reparto mil tarjetas cada tres o cuatro meses porque yo quiero que todo el mundo me reconozca tú sabes primero porque llevo muchos años en la radio esta mente en 18 años la radio en la televisión estuve seis años con fernando y dago no sé si te acuerdas con él y con el padre abeto y toda esta gente y entonces yo le reparto para que como dice mi mujer tú te crees que a ti te van a olvidar nadie te va a olvidar a ti probablemente ya me olvides pero hoy hemos terminado aquí el 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 sexto segmento barco a la deriva barca 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 a la deriva ok vamos a ver el sexto segmento barca a la deriva ok bueno regresamos aquí al séptimo segmento nos quedan dos segmentos después vamos a hablar sobre el grupo estoy tratando de que la gente conozcan quiénes son ustedes en cuba participar en algún grupo no si cuando al principio ya en la década del 80 recién iniciado en lo que es en este giro de la música pertenecía a dos grupos primero se llamaba probar son porque pertenece a una empresa de barco la antigua flota cubana de pesca si pro versión y entonces ahí formamos ese grupo se llamaba probar son y teníamos muchas actividades a nivel de de empresas que tenía que ver con lo que es el puerto la marina y esa serie de cosas el tiempo estuviste con ellos ahí estuvimos como dos años también dos años bastante pero música después 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 tuvimos un grupo que se llamaba sonido caribe sonido caribe ahí también hacíamos mucha actividad en lo que es la habana vieja porque participamos en el anfiteatro habana estamos hablando grupitos de 67 personas no eran eran más eran más entonces era un conjunto no sí sí eran más era una agrupación una agrupación de 10 11 había una cuerda de tres metales habían dos trompetistas y un y un tenía otro y un trombón si teníamos que hay un trombón y tú te tocaste en el grupo bueno yo he tenido la suerte de haber tocado en varios grupos y uno de los grupos que más me marcó fue el conjunto todos estrellas arsenio rodríguez yo toqué estrés tuve el privilegio tocar ahí con el maestro rolando ávila estrés ya es recordando al senio sí sí todos todos los números que tocado era de hacer nada de al ser tú sabes que el senio es el músico más importante que cuba producir yo tengo cuatro libros tres libros que hicieron en colombia de jairo grijalba de 1200 páginas ok y después que yo pensé que lo tenía todo me mandan otro de colombia con 600 páginas sobre el señor rodríguez el senio fue el músico que puso creó los conjuntos y lo canterá en septentos que le ponen la tumbadora el piano con el 3 el vaya y entonces ya los hongos se lo tenía ya y después la sonora matancela lo sigue conjunto casino también entonces y después de eso compuso más de mil canciones el señor es un genio en cuba lo conocía muy poco porque se fue de cuba en el año 53 y entonces vamos después termino un poquito bueno hemos terminado el séptimo cemento aquí con flor pálida esta no la conozco no sé si tú la conoces yo no la canción claro porque esa la ha defendido mar canton y la la canta porque se no canta nada que no sirva bueno regresamos al último segmento aquí con estos dos personajes uno primero el otro bien blanco toni abreu y toni y luis antonio pérez músicos los ojos yo no soy músico porque mi madre no me dejó en cuba había aquella tendencia de que los pianistas eran eran gays y yo quería tocar el piano y nunca me dejaron no se crea que cuando yo entré en el conservatorio caturla mis padres no fueron conmigo a pues yo era un niño y le llamó la atención a ellos ahí que yo fuera yo solito me ven acá y tú has venido a inscribirte aquí para estudiar música y tus padres no están de acuerdo con el estudio de la música porque ellos piensan que la música está vinculado a lo que es lo que es que la gran cantidad de todos los grandes pianistas cubanos eran gays indiscutiblemente y no voy a mencionar los nombres de ellos porque todo el mundo lo conoce pero a mí es una de las suertes que yo soy de un pueblo de invadida onda en pinas de ríos que donde la mitad del pueblo era negro el otro la mitad era blanco y entonces tenía muchos amigos negros me enseñaron no sólo a bailar protocol a tu baba con poquito no mucho pero puedo acompañar y entonces pero lo más grande que dios me ha dado es hacer esto que estoy haciendo de la historia de la música cubana dejarla para el mundo entero me acaban de elegir para la academia de historia de cuba en el exilio desde nueva york y tengo una maestría en historia también de y una en finanza por eso porque yo no soy músico yo vendo casi presto dinero para que lo sepa entonces que me esté oyendo nosotros pienso que soy eco de la voz del propio abril abril de toni abril nosotros deseamos de parte de dios todopoderoso que le dé salud prosperidad a usted y a toda su familia porque la verdad que usted está haciendo una labor de rescate yo quiero ver si me lo dice todo el mundo y no y no los cubanos lo toda la gente porque también con los grandes músicos de otros países también y los documentales y los subos tenemos grandes leyendas musicales más de un millón y pico de de viewers imagínate si tenemos así que una pregunta que yo le hago todo el mundo siempre que ustedes creen que va qué está pasando en miami con la música ustedes están empezando todo el mundo quiere venir para miami claro porque miami es una ciudad centro cultural una ciudad cosmopolita donde y todo el mundo quiere venir para que se reúnen muchas con muchas culturas a la misma vez y entonces yo quisiera que tuviera la gente que me llama para que yo sea los managers de ellos digo caballero yo no soy músico y soy mano que lo mismo en prestar dinero y vender casa y entonces esto lo hago de hobby y de hace ya 18 años que lo estoy haciendo así que hoy ha sido un placer estar con ustedes aquí gracias alejandro alejandro nos pone a correr si no para nosotros es más que un placer es un gran privilegio poder ser invitado por usted y su equipo debe decirte que la idea es que todo el mundo lo conozca este programa sale 25 veces fin de semana yo te lo mandé por escrito léelo en el texto para que tú veas ok hasta en españa estamos estamos en hay box en españa también así que lo van a ese 26 porque no había contado hay box bueno si todo el mundo desea que usted sea su su manager artístico cultural bueno pues nosotros no podemos quedar atrás bueno oye gracias a todos los que nos están mirando díganle adiós y ayuden a esta gente a triunfar que es muy importante y yo tuve un americano que me creo que me dijo cada vez que te ayudes a alguien dios y y y y y y y